¡Esa es la señal! Genial, es hora. Sing según niño y quédate aquí. Cuida bien de la bandera hasta que nosotros regresemos, ¿sí? Bien, ¡vamos! ¡Sí! Hola, Zink. ¿Abuelo? ¿En dónde están, Fran y Sarik? Quería saludarlos. ¿Eh? Hmm... ¿Aún crees que luchar entre ellos mismos por una simple bandera sea solo un simple juego? Je, tan confiado como siempre, tienes fe en ellos, en que todo va a salir bien después de esto. Como si existiera una segunda oportunidad. Hasta ahora no has hecho ningún reset. Calma, calma. Solo me aseguraba. Sé que eres muy serio en esto. Tú no lo harías sin ningún motivo. Es solo que... No quiero volver a repetir esa horrible experiencia. Aunque tu madre sabe que ya no tiene el acceso a ese control, es ahora quien cae en tus manos. Por la mayor parte de la determinación que le daste de ella. Debes utilizarla solo en caso de emergencia para este mundo, y no para su curiosidad genocida. ¡Sí! Volvieron. ¡Ya volvimos! Agh, otra vez perdimos, estuve tan cerca. Jejeje, nadie pudo alcanzar la bandera. Pero, mira el lado positivo, esta vez nadie salió tan herido, eso significa que hemos estado mejorando. Jeje, sí, ¿verdad? Me siento tan honrado. Jejeje. ¿Eh? ¿A dónde vas hermanito? Pipi. Chicos, ¿quieren ir a mi casa? Tenemos pay de tomate y chocolates. ¡Sí! Jeje, sí. Otro día maravilloso. Jejeje. No nos pasara. Ico para行了 una época quinta años tres. T recentemente una época. por aquí, baravilloso. Mi Grid, fuerza a Suite 9, ¡Si estás en todas! Gracias.